Hola chicos y chicas, en el vídeo de hoy traemos un vídeo especial de una leyenda china, ¿vale? Y aprovechando de que hace unos días fui a la calle comercial de mi ciudad y había así de tiendas asiáticas relacionadas con la comida, en este caso pues coreana, y me he comprado una cosa que me hacía ilusión probarla, porque tenía curiosidad por ver que sabía. Que es el pastel de luna, ¿vale? Antes de probar este pastelito voy a estar leyendo una leyenda china, ¿vale? También me he hecho un batido de plátano, ¿vale? Porque me gusta mucho, está buenísimo, tío. Yo le he hecho canela porque considero que está mucho más rico que sin canela, porque le da un toque como muy dulce, está muy bueno. Y nada, este es el pastel de luna. Oye, de verdad, me encanta la forma, tío, súper chula, súper oriental, súper guay, tío. Y, oye, pues, durian, ostras, esto tiene durian, durian. No sé lo que es, es que a mí suena haberlo escuchado ahora con chile. Bueno, a igual, está igual lo que tenga. A ver, si está bueno, oye, pues agradecer. No sé, tiene buena pinta. Bueno, primero me voy a ir tomando el batido, ¿vale? Y luego ya veremos, a ver, a qué sale este pastelito japonés. Vale, pues por eso, chino. Vale, la leyenda se llama Chang'e y la mujer de la luna. Y en esta leyenda, curiosamente, creo que tiene así como el pastelito. Tiene una imagen del pastelito de este. Tortas de luna, sí. Vale, por Chang'e y a continuación nos sale una ilustración así, típica china, de una mujer ahí con su vestido tradicional, que está montada, tiene de fondo la luna y está subida en una nube. El ascenso de Chang'e a la luna. Entre las leyendas chinas hay una sobre una diosa que habita en la luna. Vale, es una diosa. Acompañada por un conejo. El conejo, esto es verdad. Aquí me suena que hay un conejo. Creo que en Japón también está lo de... Algo de un conejo en Japón, no sé. Que luce un pisolo, mi abella, y una figura esbelta. Y siempre mira desde lejos a los seres humanos en la tierra. Ella es conocida entre los chinos como Chang'e. Y su nombre es sinónimo de la luna en la literatura. Esto me recuerda a la princesa Kaguya. Es la princesa de Bambu, ¿no? Pero esto es japonesa. A ver, es que estoy viendo... Ah, vale, bueno. La leyenda... Es que aquí no es... Ah, vale, 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 vale. Volar hacia la luna. Aquí empieza la leyenda. Esto es como una intrusión. Chang'e fue la esposa de Ji, un famoso arquero. Un día, cuando Ji cazaba en la montaña, encontró por primera vez a Chang'e debajo de un laurel. Enamorados a primera vista, ambos decidieron encontrar el matrimonio con el árbol como casamentero. Después de la boda, la pareja compartió una vida tan feliz que el esposo deseaba vivir así para siempre. Por lo que fue a ver a la suprema diosa del cielo, quien le regaló el elixir de la vida eterna. La diosa le advirtió a Ji que la porción del elixir era suficiente para que dos personas fueran inmortales y que si una sola no tomaban completo, podría volar al cielo y convertirse en un dios. Después de regresar a casa, Ji dejó que su esposa conservara la poción. Sin embargo, aprovechando de la ausencia del marido, un alumno suyo, Ben-Led, trató de robar el brebaje y peleó con Chang'e. Incapaz de resistir al intruso, la joven sacó el elixir y lo bebió. Inmediatamente, su cuerpo se hizo tan ligero que se separó del suelo y voló al cielo. Deseosa de estar lo más cerca posible de la tierra, la joven paró finalmente en la luna. Según otra versión de la leyenda, para convertirse en diosa, Chang'e tomó sola el elixir cuando Ji salió a cazar y voló hasta la luna. Sin embargo, en el palacio lunar, la joven llevaba una vida vacía y solitaria. Sin ninguna compañía arrepentida, la mujer se convirtió en una rana blanca que se dedicó a la elaboración de medicinas. Qué guay, las leyendas estas me encantan. Y la mitología japonesa, la verdad. Algunas dan miedo, pero otras son guays. Me gustan los Kappa, pero... Los Kappa tienen un lado un poco oscuro, porque hay ilustraciones que los hacen monos, pero en otras son auténticos monstruos. En todas las versiones de la leyenda, Jack'e se transforma en una diosa a partir de un ser humano. Su imagen, bailando con las mangas largas, representa la belleza femenina oriental. Es una diosa, pero con sentimientos humanos, que se ha tranqueado el efecto de los chinos. Bueno, mira, fiesta del medio otoño. El día 15 del octavo mes del calendario lunar es la fiesta del medio otoño de China. El 15 de agosto, no lo creo, esto yo creo que es el 15 de octubre del medio otoño de China. Ocasión en la que personas celebran con su familia bajo la luna llena y comparten la torta de luna. Tienen que estar traducido, también se originan por motivo de Jack'e. Ah, bueno, que esto sigue. Echando de menos a su esposa y con el corazón destrozado, Ji miró al firmamento nocturno y gritó en nombre de su amada. De pronto descubrió que la luna mostraba un brillo especialmente claro y preparó las frutas y dulces favoritos de Jack'e y las puso en una mesa al aire libre para mostrar de esta manera su añoranza a su esposa. Al enterarse de que Jack'e se había convertido en una diosa, el pueblo mitula acción del marido, ofrendando frutas y comidas a la lluna, a la luna, para que Jack'e les fatiguiera con felicidad y seguridad. Así, poco a poco, fue originándose la tradición de Aga Sahara, a la luna el día del 15 de octubre de mes de cada año. Conmovida por el amor sin terro y profundo de la pareja. La diosa, gobernamente de la luna, permitió que cada fiesta del medio otoño, Jack'e pudiera regresar y reunirse con su esposo. Dicen que esa noche la gente puede oír el orgullo de los dos debajo del labre. Jack'e sugirió una vez a Ji, generalmente no se permite regresar a tu lado. Sin embargo, en la noche de la luna llena, puedes preparar con harina. Con harina, una torta con forma de luna, la pones en el rincón nordeste de la habitación y gritas continuamente mi nombre. De esta forma, a medianoche, seré capaz de volver a casa. Efectivamente. Después, que Ji y todos los preparativos, vio a su esposa bajar de la luna para reunirse con él. Este es el origen de la torta de la luna de la leyenda. La traición de celebrar la fiesta del medio otoño, repilada la aspiración de los chinos por la pelipida y la amabilidad humana. Qué bueno. A ver, pero bueno. ¿Tú crees? Y pues nada, esta ha sido la leyenda de la luna. Es chula. ¿Me recuerda la de Hiko Hoshiyuri? Esta leyenda de las constelaciones. Pues interesante. Ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Vamos a abrir el pastel de luna que acabamos de escuchar en la leyenda. Antes, quería enseñaros esta sudadera, ¿vale? Que me parece súper divertida. Y cuando la he visto, he dicho, pues como estamos ya entrando en otoño, y estas setas salen mucho. Pues, pues, son las venenosas. Es la manita muscada. Esta es súper venenosa. Y, pues, aquí pone, no te la comas. Y, pues, don't eat it. O sea, que es muy venenosas. Y se os ocurra cogerla, ¿vale? En la seta de marí. Vale. Ahora, después de enseñaros esta sudadera tan chula y otoñal, pues, vamos a abrir el pastel. Bueno, el pastel. El pastel de luna. Creo que no me va a gustar porque me está veniendo un olor a algo raro. Me huele como a... Como a una empanada. No sé, yo me lo esperaba que fuera dulce. Esto como tenga una judía de estas ranas. No lo sé. En plantito. Es que yo confundo los turianes estos con los dátiles. No sé qué son los turianes. Voy a buscarlo. Pero... Vamos a ver qué son los turianes porque... No sé. ¿Qué es esto? Vale. Los turianes son estas plantas así que tienen como pinchos. Es verdad, tío. Que el animal crossing yo esto tenía un montón de plantas. ¿De qué es esto? ¿De qué es esto? ¿De qué es esto? Cuidado. Mira, es esto. A ver. Es esta cosa. No sé, tío. No sé cómo. No sé. ¿Cómo? Bueno. Que es algo que Dios quiera. No sé. themi... No sé. No me gusta mucho Es curioso Hace poco Bueno, hace He ido probando sushi, ¿vale? Y antes Lo que más me gustaba del sushi eran los dumplings Y los fideos udon Estos son tan gruesos, ¿no? Y he ido probando Los nigiri de salmón Y esos son los que más me gustan Y al principio decía, no me gusta mucho Pero luego me ha ido gustando mucho Es muy extraño No sé, a esto no le gusta mucho Pero bueno, al menos lo he probado Entonces lo voy a No sé A dar a mi familia Si le gusta a ellos Para que lo prueben ellos también Le da una gordita Pero bueno, no me ha gustado Yo que soy más de otro tipo de dulces Pues nada, chicos Ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Pues mira Espero otra cosa ¿Ves ahí que tengo como unas decoraciones de Halloween? Pues esto en el especial de Halloween Seguramente lo colocaré Yo os lo enseñaré Bueno, no es nada De otro mundo Es unos muñequitos que me compré En Pepco, ¿vale? Que está pues en la temporada de Halloween Y una calabaza Que es como una velita Que está muy... La verdad Y bueno, en el vídeo especial de Halloween Te lo dije en el otro vídeo Pero es que ese vídeo se me borró Pues también Iba a decir De que iría caracterizada de bruja Lo más probable Porque... Sí El único que tengo así por casa Que pueda ir desplazos Así que... Pues nada Espero que este vídeo os haya gustado Que os haya relajado Y si es así Me podéis regalar un super like Para que yo sepa que os gustan este tipo de vídeos También Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas En el botoncito rojo Que dice suscribirse Y recuerda que si lo haces Activa la campanita Para que yo te recuerde Que he subido un nuevo vídeo Y para alguna sugerencia de ASMR Puedes dejármelo en los comentarios ¿Vale? Y bueno Sin nada más que decir Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Un besazo enorme Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!